Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Un cordial saludo desde la ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la Oración Mariana del Ángelus, dirigida por el Papa Francisco desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este quinto domingo de cuaresma es el del Evangelio de la Reducción de Lázaro. Lázaro era hermano de Marta y María. Eran muy amigos de Jesús. Cuando él llega a Betania, Lázaro llevaba ya cuatro días muerto. Marta corre en cuenta del Maestro y le dice, Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le responde, Tu hermano resucitará, y añade, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús se hace ver como el Señor de la vida. Él es capaz de dar la vida y también la muerte. Luego llegan María y otras personas, todas en lágrimas. Y luego Jesús, dice el Evangelio, se conmovió profundamente y se echó a llorar. Con esta perturbación en el corazón, fue al sepulcro. Agradece al Padre que siempre le escucha. Hace abrir la tumba y grita en voz alta, Lázaro, ven afuera. Y Lázaro salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Aquí tocamos con la mano que Dios es vida y dona vida, pero asume el drama de la muerte. Jesús habría podido evitar la muerte de su amigo Lázaro, pero ha querido hacer suyo nuestro dolor por la muerte de nuestros seres queridos. Y sobre todo, ha querido mostrar el dominio de Dios sobre la muerte. En este pasaje del Evangelio, vemos que la fe del hombre y la omnipotencia de la muerte de Dios se buscan y finalmente se encuentran. Es como un doble camino, la fe del hombre y la omnipotencia del amor de Dios que al final se encuentran. Lo vemos en el grito de Marta y María y todos nosotros con ellas. Si hubieras estado aquí, y la respuesta de Dios no es un discurso. La respuesta de Dios al problema de la muerte es Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Tengan fe. En medio de llanto sigan teniendo fe, aunque la muerte parezca haber ganado. Quiten la piedra de su corazón. Dejen que la palabra de Dios devuelva la vida donde hay muerte. También hoy Jesús nos repite, quiten la piedra. Dios no nos ha creado para la tumba. Nos ha creado para la vida, hermosa, buena, gozosa. Pero la muerte ha entrado en el mundo por envidia del diablo. Dice el libro de la sabiduría. Y Jesucristo ha venido a liberarnos de sus ataduras. Por lo tanto, estamos llamados a quitar las piedras de todo lo que sabe a muerte. Por ejemplo, la hipocresía con la que vivimos la fe. La crítica destructiva a los demás es muerte. La ofensa, la calumnia es muerte. La marginación de los pobres es muerte. El Señor nos pide que quitemos estas piedras de nuestros corazones y la vida entonces florecerá a nuestro alrededor. Cristo vive y quien lo acoge y se adhiere a Él entra en contacto con la vida. Sin Cristo o fuera de Cristo, no solo no hay vida, sino que se vuelve a caer en la muerte. La resurrección de Lázaro es también un signo de la regeneración que se actúa en el creyente a través del bautismo, con la plena inserción en el misterio pascual de Cristo. Por la acción y la fuerza del Espíritu Santo, el cristiano es una persona que camina en la vida como una nueva criatura, una criatura para la vida. Y que va hacia la vida. Que la Virgen María nos ayude a ser compasivos como su Hijo Jesús, que ha hecho suyo nuestro dolor. Que cada uno de nosotros se acerque a los que están en la prueba, convirtiéndose para ellos en un reflejo del amor y la ternura de Dios que libera de la muerte y hace vencer la vida. Ángelus Domini, Santa María, Madre Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et en hora mortis nostre. Ángelus Domini, ahora pro nobis Santa de Génitris, Amén. 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 deteniendo toda forma de hostilidades bélicas, fomentando la creación de corredores para la ayuda humanitaria, la apertura a la diplomacia, la atención a quienes se encuentran en situaciones de más grande vulnerabilidad. Que nuestro compromiso conjunto contra la pandemia pueda llevar a todos a reconocer nuestra necesidad de fortalecer los lazos fraternales como miembros de una única familia humana. En particular suscite en los responsables de las naciones y en otras partes implicadas un renovado compromiso para superar las rivalidades. Los conflictos no se resuelven a través de la guerra. Es necesario superar los antagonismos y contrastes mediante el diálogo y la búsqueda constructiva de la paz. En este momento mi pensamiento va de modo especial a todas las personas que sufren la vulnerabilidad de estar obligados a estar en grupos, en cuarteles, en casas de descanso. De modo especial quisiera mencionar a las personas que están en las cárceles. Les digo ahora una nota especial de los derechos humanos que habla sobre el problema de las cárceles, que podrían convertirse en una tragedia. Pido a las autoridades que sean sensibles a este gran problema y que tomen las medidas necesarias para evitar tragedias en el futuro. A todos les deseo un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Yo lo hago por ustedes. Buen almuerzo y hasta la vista. Con estos dos llamamientos que ha hecho el Papa Francisco concluye la oración Mariana del Ángelus de este domingo 29 de marzo, quinto domingo de cuaresma. El Papa ha pedido especialmente que todos, autoridades, gobiernos, estados y la población en general, podamos contribuir al cese del fuego de manera global en todo el mundo y de forma inmediata en todos los rincones del mundo. Recordando que la actual emergencia del coronavirus no conoce fronteras. Asimismo, el Santo Padre ha pedido a las autoridades competentes que tomen las medidas necesarias para poder afrontar este tema de la superpoblación en las cárceles. El Santo Padre ha dicho que esto podría convertirse en una tragedia. En una tragedia y es necesario que se eviten esas tragedias en el futuro. También ha dirigido un pensamiento especial a todas las personas que pasan necesidad y que son vulnerables ante la actual situación de emergencia sanitaria. Asimismo, comentando el Evangelio del día que nos habla de la resurrección de Lázaro, el Papa Francisco nos ha invitado a quitar las piedras que tenemos en el corazón, esas piedras que muchas veces nos impiden ver la presencia del Dios que es un Dios de la vida. Y como dice el mismo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Con estas palabras, el Santo Padre nos ha impartido también esta reflexión para este quinto domingo de cuaresma en el cual estamos invitados a mantener la fe, a que nuestra fe vaya creciendo. Y esperemos que en breves momentos se pueda asomar por la ventana del Palacio Apostólico para poder dar la bendición a la ciudad como lo ha venido haciendo los domingos anteriores. Asimismo, el Papa Francisco nos invita hoy a quitar la piedra, porque Dios no nos ha creado para la tumba. Por ello, quitemos esa piedra que tenemos en el corazón, porque nos ha creado para la vida, para una vida hermosa, buena y alegre. Y a pesar de que la muerte ha entrado en el mundo por envidia del diablo, dice el Papa, citando el libro de la sabiduría, Jesucristo ha venido a liberarnos de sus ataduras, de las ataduras de la muerte. Por ello es importante, y ha puesto algunos ejemplos de lo que es y de lo que representa la muerte en nuestras vidas, El Papa ha hablado un poco y ha dicho que la hipocresía con la que vivimos la fe es un signo de muerte. La crítica destructiva hacia los demás es otro signo de muerte. La ofensa, la calumnia, también es un signo de muerte. Incluso ha dicho el Pontífice, la marginación de los pobres es también un signo de muerte. Ante todo esto, el Papa dice que el Señor nos pide que quitemos estas piedras de nuestros corazones y la vida entonces podrá florecer nuevamente a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Cristo vive y quien lo acoge y se une a Él entra en contacto con la vida. Ya que sin Cristo o fuera de Cristo no hay vida. Al contrario, uno vuelve a caer en la muerte. Finalmente, hablando de la resurrección de Lázaro, el Santo Padre también ha dicho que este es un signo de la regeneración que se actúa en nosotros los creyentes a través del bautismo con una plena inserción en el misterio pascual de Cristo. Por ello y por la acción del Espíritu Santo, el cristiano es una persona que camina en la vida como una nueva criatura, una criatura para la vida. Ahora el Papa Francisco imparte su bendición a todos. Invitamos a hacer el signo de la cruz para poder recibir esta bendición a todos los que estamos siguiendo esta transmisión. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que han estado con nosotros y que han hecho posible que nuestra señal llegue hasta sus hogares. Especialmente agradecemos a Radio María de Venezuela, a Radio Magna de Rivadavia en Argentina, a Radio Paz de Miami, a Radio María en México, a Zetelmonte B, a Radio Inmaculada de España, a EWTN Televisión, a Santa Teresita Radio en Palm Beach y de modo especial a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización. Los invitamos a seguir en sintonía con nosotros a través de nuestros programas en nuestra página web vaticannews.va y sobre todo los invitamos a seguir en sintonía de la Santa Misa desde la Capilla de la Casa Santa Marta todas las mañanas a las 7 de la mañana hora de Roma y a través de los diferentes canales en las redes sociales por los cuales estamos transmitiendo esta celebración eucarística. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes de los programas en español les agradecemos por su sintonía. Que tengan un buen domingo. Laudetur Jesucristus Alabado sea Jesucristo Laudetur Jesucristo Laudetur Jesucristo Laudetur Jesucristo